este es el parque de los martes, aquí vamos ahí esta el panteón, mira este es el panteón, un cacho esta un templecito ahí esta chido el templo antes me hablan, tienen hasta el lago chido, que rollo para el baño de a 5 o de a 10 o que? o es de gratis primer baño que me va a tocar de gratis ay cállate pásate corazón agárralo agárralo no te muerde, agárralo agárralo mira ven a ver mira aquí puedes dar esta carnita sagrada gorda ay estos patos que chulos aquí se llama para el canado regreso ah ya la cabeza bien llegando a favor te metes por aquí no te la casco en el camión mira hijo de su chingada mal de que se trata venga tú que venga el carro para qué ponían topes a lo mejor se estampaban cartas no se apaga la moto no se apaga para todos lados no se apaga la venta no se apaga la venta ¡Ah, chica! Yo creo que es para acá, el centro, ¿no? La cúpula sería para acá. ¿Vas con todo esto? Sí. ¿Cuál es el pedido? Déjame agarrar un calabello. Aquí está el pedido de garrón. ¿1,61? Perdón, ¿cuál es el pedido de garrón? No, 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 no. Falta un pedido de garrón. Falta un pedido de garrón. ¿Eso es de parte? Esas son las arborias. Sí. ¡Muy bien! Ahí está la silla para que siga Me regalo un trozo de limón Me regalo un trozo de limón Sí, por favor Hay unas latas que traen mucho Sí, y otras que me mando Con ese Se lo pasan ¿Qué era el chile? ¿Calapeño? 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 Aquí ría con caldo Vamos Vean cómo llegarle ¿Qué? No, te gusta también una cucharita ¡Ah, yo soy por favor! No, yo soy así Bien revendor ¡Oh! No puedo usar eso ¡Ah! Un año de entregar bien la salita Lo puedo usar Sí ¿Qué? ¡Ah! El chile va a estar picoso El chile va a estar bien picoso Este no Es pura carnita, su tío El chile va a estar bien picoso Es pura carnita, dar a los tuyos Ya están Ya vienen a salir Gracias ¿Verduras? Sí verduras chompitas ¿se rijo? si con el servillete para llevar para aquí estoy feliz dejara mucho de llevar pegue te voy a tomar vamos a tomar chompas pino chompas 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 Son todos, ¿verdad, amiga? Sí. ¿Se llevan todos todos, verdad? Sí. ¿A ti le encargo tortillitas? Sí, déjalo. Gracias. Gracias. Adiós. 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 Gracias. Adiós.